...histórico desde Venezuela, centro de paz, inspirados por los principios de la diplomacia bolivariana de paz, estamos dando la bienvenida a dos delegaciones que están dando un paso histórico. Nosotros, desde Venezuela, inspirados también por la orientación histórica del comandante Hugo Chávez, comprometida con la paz de Colombia, como se ha demostrado sin duda alguna, con el compromiso absoluto del presidente Nicolás Maduro, con el presidente Santos, aquí estamos, labrando la paz de nuestro hermano país, Colombia, con un origen común de nuestro padre libertador, un tronco común. Aquí estamos, desde Venezuela, comprometidos definitivamente con la paz de Colombia, dando un paso histórico que no puede sino dar felicidad a Colombia, a Venezuela, a la región y a la comunidad internacional. Muchísimas gracias.